¡Suscríbete! Su suerte... ¿Qué eres en realidad? ...está a punto de cambiar. ¿Puedes oír y entenderme? ¿Por qué estás hablando tan lento? Conozcan a Cody, un avanzado robot de búsqueda y rescate. ¡Peligro! ¡Peligro! Un gran avance tecnológico, hijo. Él está aprendiendo a sentir. Me llamo Henry. Yo soy Cody. Hola. ¡Hermosos nombres! ¿Qué hay de nuevo? Vino a que le demos su merecido. No sabes de qué hablas, niño. ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Allá voy! ¡Eso es! ¡Eso es! Nadie se deshace de algo como Cody. Es una máquina de rescate diseñada para salvar vidas en riesgo de... ...despedido. ¿Qué? ¡Rápido, corre! Estamos en peligro. Grave peligro. ¡Eva Bins! ¡Eva Bins! Del productor de Spider-Man, X-Men y Iron Man. ¡Hola! ¡Cody llegó! ¡Cody! ¡A jugar! ¡Ajá! ¡Ya! ¡Apidú! La ciencia lo creó. Un niño lo transformó. ¡Por allá! Próximamente en cines. ¡Sí! Cody, un robot con corazón. Apenas estoy calentando. ¡Ajá! 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 ¡En! Gracias por ver el video.